El tema es, chicos, bajan atención, el tema es instrumentos, suéltalo, suéltalo, tres, dos, uno, suéltalo. ¡Eh, eh, quiero la mano arriba! ¡Soy mano arriba! ¡Eh, eh, dos, dos, tres, dos, uno, suéltalo! Quisiera hablar de ustedes, pero quiero contrarrestarlo, el escenario ya acaban de apestarlo, voy a usar su garganta como instrumento, y el mío también, sé cómo utilizarlo. Dame una rima, que yo lo siento más sencilla, voy a agarrar tus ojos como fue esa almohadilla, dame la orquesta, voy a agarrar tu riñón, y voy a hacer que suene la pera a la costilla. Yo, que se pego más, que sabe que se va, desespera en el traves, que te espera más, a mí no me hable nada, que yo sueno más fatal, pura carrera, puro sonido, bandico, caca, 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 caca. Y yo te meto al sótano, te abrolo, y te voy a tocar los órganos, no mames, en serio, la verdad, soy cabrón, yo te apunto y te disparo, paro a la precisión. Este rapper no me iguala, sabes que yo soy cabrón, esto es un instrumento, es la llave de presión. Ay, no perro, la verdad que yo sí te distingo, las palabras que este momento con este no batallo, la verdad de este güey no es un gallo, yo lo agarro del chongo, ojalá o cola del caballo. No perro, ya es de mí, este vato no me iguala, por ende este rapero la verdad no se compara, y este vato te gana en la antesala, yo le pego el trombón porque este vato no da vara. Tiempo, 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 tiempo. Ok, cámbeme, cámbeme de la base. El tema es... Confusiones. Se lo damos el... Confusiones. Uno, tiempo. Confusiones. Imagina encima de la pista, que tú fueras un buen liricista, tenías un punchline, tenías una buena rima, al final no clavó nada, bienvenido ilusionista, así que va, ¿cómo me va a pegar? Encima de las instrumentales, rompo tu parietal, juegos mentales, así que no tienes nada que dar, si tu occipital no ha llegado ni siquiera se mete, yo rompo el cornete, también maxilar, así que man, ¿qué me vas a dar? El tema, ¿se me olvidó? Confusiones, 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 perdón, es que se confundió, mi mente, mi mente, se me fue, porque tengo yo, un rival que no es tan decente, y que no es coherente para la improvisación, entonces este me quiere ganar, pero es una confusión a la hora de improvisar, porque dice que tiene todo de ese doble tempo, pero sabes que al momento yo sí lo puedo matar, porque sabes que al tonto, yo sí lo puedo acabar, porque en la improvisación yo tengo una conexión de cerebro y corazón, la vuelta y por el pulmón. Mucha trabada, chico, hace tiempo que por eso que soy perdido, yo estoy elevando, cantando, sonando, siempre encima de este sonido, yo que ya le llegó la hora, porque esa dora no es en la confundidora, que está confundidadora con todo ese sonido, Chico le pego divertido, cada que vengo siempre le pego al patrón, le está haciendo el tiempo que cuente entre dos unidos, pero que me pasa que está haciendo todo lo que quiero hacer yo, K-Nicross, doble K, estamos jugando a hacer la confusión, chon, 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 no nos pasa nada, cada que yo vengo a saber que tengo el estilo que te deja la huella, me cuentan otros dos, porque dije que es última, no entiendo lo que dice la prevella, Pero sé que se confunde esta doncella, porque contra mi ya sé estrellas, estoy confundido como de David Goldfield, una balita y se vuelan estrellas, Pero no pasa nada, yo no tengo nada, no quiero que hacer lo que yo quiero, de hecho hace tiempo que estoy manejando las famas, las ganas, amor y dinero, Pero tampoco soy tan buen compañero, y hacer todo lo que te quiero, me confundo entre las estrellas, saldo medalla, me regalo su nuevo sombrero, ¡Tiempo! ¡Rido, rido, rido, rido! ¡No te reconexas! ¿Por qué? ¡In tres, dos, uno! Ok, Crusty y Cano. ¡Rido para el momento! ¡Kombage! ¡Kombage! ¡Ok! ¡Ok! Gracias por ver el video.